Yo voy primero Después va el gordito maricón Gordito maricón Yo voy primero Después va el gordito maricón Gordito maricón Gordito maricón Gordito maricón Gordito maricón Gordito maricón Yo voy primero Me voy primero Grab Membros Hico de la fuerza Marta y呢 loin Bello plene Alguien tiene un pistolón en la puerta de mi mansión. Depensión del de ti, hoy puede servir a un gran matón. Con bambada, con que chino está el lambada, es a una vuelta de la guay lambada. Con que chino está el lambada, es a una vuelta de la guay lambada. David, ¿estamos ready? Ok, ¿está bien? David, ¿estamos ready? Ah, ah, ah. David, ¿estamos ready? Ok, ¿estamos ready? David, ¿estamos ready? Ah, ah, ah. ¿When? Yo te enemigo de dentro de los gorros. Hearders y hearders y hearders. Yo te enemigo de dentro de los gorros. Yo te enemigo de dentro de los gorros. Here it is y hearders y hearders. Yo te enemigo de dentro de los gorros. Yo ven primero, te prueba el gordito marijón. ¡Suscríbete al canal!